hola chicos este es un pequeño resumen de lo que hablamos en el entrenamiento de robo sketch primero que todo les pido disculpas porque si si quedó grabado pero quedó grabado sin audio quedó grabado sin audio entonces voy a voy a a quitar la primera parte que el entrenamiento básico básico ese lo pueden encontrar en la página de mister robot o incluso aquí se lo voy a poner bueno les voy a poner aquí cuál es la página de mister robot o rapidita para que la vean ahí pueden ver todo lo que es él dos mis vídeos entonces en caso tal de que quieran ir a los vídeos poner la página de mister robot o ahí está youtube.com es la mister robot o ahí en los playlists van a encontrar vea que está la competencia pasada las explicaciones de estos retos de esta vez y también tenemos en español y en inglés tutoriales de bex code vr listo entonces lo básico lo pueden ver de ahí voy a darles algo que bueno compartí con los coaches a hoy por la tarde pero también se los voy a mostrar qué es dos figuras voy a usar el a la camba simplemente para mostrarles estas figuras entonces lo primero que dijimos era la media luna no entonces voy a usar aquí tengo el código simplemente voy a mostrar un poquito el código para explicar qué es lo que estamos haciendo entonces qué hicimos con la media luna ya explicamos cómo se hacen los círculos y cómo la media luna no es realmente dos media lunas juntas sino que es un círculo que es tres cuartos o sea casi semi completo sí y con un semicírculo adentro como así voy a explicar entonces lo primero primero es tener en cuenta que vamos a poner la velocidad recordemos siempre poner la velocidad en al 100% y vamos a poner el pendán el pendán entonces vamos a poner que en este momento me aparece esto aquí les voy a mostrar un truquillo que me dieron unos chicos de bogotá allá con este a muchas gracias con la profe angie me enseñaron esto ante si no estoy mal pronto estoy equivocado las primeras ediciones no tenían esto es algo nuevo pues primera vez que yo lo veo en esta flecha yo le puedo dar la opción de don't wait si yo lo dejo así cuando yo hago el círculo se va a morar un poquito más aunque bastante rápido ya que lo está haciendo ese semicírculo lo va a hacer más o menos unos 10 segundos 9 10 si 10 segundos más o menos en cambio si le doy ese don't wait vea lo que pasa va súper rápido creo que lo va a hacer como en unos 6-7 segundos lo hizo en 6 o sea vea la diferencia cierto o sea lo hizo mucho más rápido ese don't wait se puede hacer no funciona siempre tienen que ver cuando funciona cuando no cuidado con eso fue un tipo de nuestro amigo juan esteban del equipo cortocircuito nos dio ese tipo muchas gracias bueno entonces ahí hicimos el semicírculo que sigue ahora vamos a hacer un giro de 135 grados porque 135 porque va a regresarse mirando hacia arriba como salió y luego a hacer una diagonal entonces primero se regresa en la posición inicial que era hacia arriba y luego gira a la derecha y luego vamos a hacer un semicírculo lo primero quiero mostrarles cómo quedaría esto es simplemente para mostrarles rapidito rapidito este tipo de cosas y ahí entonces ahí queda mi robot cierto para que tengan en cuenta cómo quedó mi robot ahí y ahora lo que vamos a hacer es hacer el semicírculo hacia la izquierda entonces como hacemos el semicírculo en este momento si un círculo son 360 grados en total aquí estoy repitiendo 60 veces por 3 grados son 180 semicírculo cierto lo vamos a girar por 11 milímetros este ya está probado este código fue el que nos dio ahorita en la demostración si hicimos parió ensayo y error porque es que no hay una fórmula depende mucho de lo que vayas a hacer entonces mira qué pasa en este por ejemplo como aquí decía don wait entonces mira lo que nos pasó el el sitio aquí derecho tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase eso listo vamos a ver a ver que nos pase a veces con ese don wait tiene ese inconveniente ahí no ahí ya lo hizo ahí lo detectó entonces va a ser un semicírculo hacia la izquierda entonces ahí se ahí se pasó ahí se pasó un poco si ven que se pasó un poco entonces ya lo que hago yo es quitarle un poquito quitarle un poquito la el avance y éste ya debe estar en capacidad de hacerlo vamos a ver si funciona debería funcionar creo que también por ese don wait vamos a ponerlo con él un poquito más ese don wait a veces hace que pase muy rápido y él se se enreda vamos a ponerlo normal y ahí sí debería estar en capacidad de hacerlo vamos a ver creo que ahora sí ahora sí ahora sí está súper bien este robot y ahí vamos a ver vea que no cambiamos el código simplemente unos ajustes cierto entonces eso es un semi es un semicírculo con ese tres cuartos de círculos una media luna a un cachito de luna realmente cierto lo que llamamos un cachito de luna bueno ya para que lo tengan en cuenta cuál es la otra que vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta el rombo o diamante que pasa yo puedo poner un rombo o diamante que simplemente es lo inclino primero hacia un lado 45 grados y luego hago el simplemente un cuadro normal un cuadrado normal solo que empecé inclinado si yo hago eso uy 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 qué pasó qué pasó turn right 90 degrees ahí sí ahí estamos haciendo lo que llamamos un diamante cierto si lo hago de cuatrocientos o el tamaño que sea pues va a ser un diamante también inclinado si también pues si en vez de la a la derecha lo pongo a la izquierda lo va a ser un poquito diferente pero es lo mismo nada ahora qué vamos a hacer en este momento vamos a mostrar cómo se haría más diamante este es más rombo cuál es la diferencia entonces aquí ya tenemos el código lo va a explicar simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta entonces un momento por favor primero vamos a hacer la primera parte listo simplemente para que usted la vea que es voltea 30 grados a la izquierda avanza y voltea 60 grados a la derecha y avanza eso va a ser la primera pared del diamante hasta ahí llamo la mitad qué pasa tengo que volver a hacer lo mismo pero entonces tengo que nivelar primero mi mi diamante entonces ahí tiene que girar 30 grados para quedar hacia la derecha sí perdón sí 30 grados y luego en total va a ser 150 ah bueno es que ya vi cuál fue el error mío porque puse turn to rotation va a girar en total 60 grados listo ese fue el error mío entonces va a ser 30 grados queda en 90 y 30 más queda en 120 y avanza luego otros 60 grados y avanza vamos a ver que ya nos debe dar el total uy no me equivoqué entonces si tiene que ser más entonces vamos a poner 120 el giro claro 120 ese 30 y 90 son 120 lo había hecho diferente allí con turn to rotation listo ahí sí me dio el diamante cuál es la diferencia entre diamante y rombo que el diamante es más angosto y más largo cierto el rombo es más cuadradito más tipo cuadrada inclinado esas son las cosas que les mostré el día de hoy diferente aquí están todos los bloques vimos algunos bloques de control ya nada diferente espero que esto quede claro y que con esto puedan hacer mucho cualquier inquietud recuerden los coaches tienen por ahí mi información para que la puedan utilizar un abrazo y bueno no de nuevo muchas gracias espero que les guste mucho la competencia esto fue simplemente un resumen de la capacitación del RoboSketch y bueno no de nuevo